No debe haberle hecho caso, ha dicho Dios mío, ¿dónde están? Muy cansado, se visualiza lo peor, se visualiza un desenlace completamente, le van a empezar a salir cosas que estaban ocultas, visualizo un hijo más, legítimo, completamente, que definitivamente le está pidiendo a Dios, ya que lo reciba en la gracia divina, va a ser un golpe completamente para todo el mundo, y veo como toda la gente le canta. Esta historia de amor no hubiera tenido el final feliz que ha tenido, y no estaríamos aquí, y no nos... Si, esta historia de amor no hubiera tenido el final feliz que ha tenido, y no estaríamos aquí, y no nos... Participo, solamente quiero aclarar que no, no fue así, no participo, y creo que es una falta de respeto, creo que ahora sí se pasaron de la raya, y también creo que es el colmo que utilicen mi imagen de esa manera, quieren aprovechar de mi... Victoria Rufo dio a conocer la noticia esta mañana, Eugenio Derbez ya no va a aguantar, y piden que ya se vaya. Varios fans y a través de las redes sociales, confirmaron que ya no quieren tener cerca a Eugenio Derbez, por lo que afirmaron, será mejor que se vaya. Con lágrimas en los ojos, se dio a conocer la verdad, esto fue lo que sucedió. Confirmamos aquí en tu canal favorito y en tu programa favorito, que Moni Vidente había confirmado que Eugenio Derbez ya se iba a ir, y que llegó el momento exacto para irse. Era el momento en el que las cosas tenían que suceder, mas sin embargo, sucedió lo peor, pues parece ser, que ahora no pueden creer lo que está pasando. Eugenio Derbez se va hoy, y piden ayuda. Con lágrimas y el corazón sollozando, José Eduardo Derbez tuvo que aceptar que su papá ya se va, y que llegó el momento de partir, así que esperan que sea el final de una leyenda. Varios usuarios en México están pidiendo también que Eugenio Derbez se vaya, pues nunca lo quisieron, después de los malos comportamientos que hizo Eugenio y criticando, por supuesto, el gobierno de AMLO y el Tren Maya. Oh Dios, por favor.